En 2014 dejamos de ver los carteles de Caja Murcia por los de Banco Marenostrum. La entidad presidida por Carlos Egea se fusionó cuatro años antes, en 2010, con otras tres entidades, Caixa Penedes, Caja Granada y Sanostra. Era el paso previo para garantizar su solvencia y extinguir las cajas de ahorro de nuestro país. Aún así, no fue suficiente. Banco Marenostrum necesitaba ayudas públicas, pero para recibirlas debía someterse a un profundo proceso de reestructuración. Bruselas le pidió reducir la estructura un 40% y salir a bolsa en 2017. Aceptadas las condiciones, el Estado invirtió en la entidad casi mil millones de euros. Se convertía así en el accionista mayoritario con el 65% de capital social. Desde el pasado otoño, coincidiendo con la nueva legislatura de Rajoy, el Gobierno comenzó a tantear la posibilidad de fusionar Banco Marenostrum en Bankia, las dos intervenidas con el rescate financiero. Aún así, en el último mes y medio, han intentado vender Banco Marenostrum a capital extranjero con un precio de salida de 1.600 millones. Ninguna de las ofertas ha convencido al FROB que con la propuesta de fusión intenta recuperar una parte importante de las ayudas públicas. Los consejos de administración de ambas entidades tienen la última palabra. De llegar a buen puerto, la operación podría finalizar después de verano. Gracias. 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 Gracias.